Bienvenido al mundo de los negocios Telnor, en donde su línea es mucho más que un número. En este espacio, le mostraré cómo empezar a operar paso a paso su Telnor+. Al recibir su Telnor+, usted obtendrá computadora de escritorio, cajón de dinero, impresora de tickets, lector de código de barras, programa de administración. Además, contará con instalación y entrega a domicilio, curso de inducción, ayuda en línea por 3 años y 1 o 3 años de garantía. La instalación de su equipo la realizará uno de nuestros ingenieros certificados. Después de haber concluido su instalación, usted podrá encender su equipo. Tendrá que esperar unos segundos a que el sistema operativo cargue correctamente. Usted dará clic en el ícono de su programa de administración. Si requiere asistencia técnica, comuníquese al 01800 836 5194. Ahora realicemos una venta. Primero diríjase a la barra de tareas en el apartado de ventas. Ahí, dé clic en punto de venta. Al hacer esto, se desplegará una ventana donde seleccionará los productos, ya sea con la tecla de navegación hacia abajo o con el lector de código de barras. Al hacer esto, aparecerán en nuestra pantalla los artículos que estamos vendiendo. Si este proceso de venta se le complica un poco, memorice o no olvide tomar en cuenta lo siguiente. Para borrar un artículo de la venta, basta con pulsar la tecla flecha arriba en la columna cantidad QTY y presionar la tecla suprimir. Para aumentar la cantidad del mismo artículo a vender, solo es necesario pasar nuevamente el artículo por el lector de código de barras o posicionarse en la columna QTY, cambiar la cantidad y dar Enter. F11 permite emitir un corte de caja parcial. F12 realiza un corte total dejando la caja en ceros. Ahora veremos la forma de hacer un reporte de ventas por producto. Diríjase al Business Manager, ubique la carpeta de reportes y dé clic en la carpeta de ventas. Una vez seleccionada la carpeta de ventas, usted verá a la derecha todos los reportes disponibles de este apartado. Ahí seleccionaremos el que nos interesa emitir. Demos doble clic al reporte seleccionado. Aparecerá la pantalla que nos solicita el filtro de artículos y de fechas del cual necesitamos la información. Se recomienda seleccionar todos los artículos. Así se tiene un panorama general y en fecha, seleccionar solo el día de interés. Cada reporte tiene un filtro diferente. Finalmente, seleccione el filtro en la pantalla donde se muestran los datos solicitados. Para que pueda imprimirlo, es necesario que tenga instalada una impresora convencional adicional a la de los tickets. Para enviar el reporte a una hoja de cálculo, que deberá tener previamente instalada, dé clic en el cuarto ícono de izquierda a derecha localizado en la parte superior. Ahora veremos el proceso para realizar una compra. Se desplegará una ventana y en la parte izquierda verá una lista con las siguientes opciones. Ventas, compras, inventario, utilerías, tiempo aire, factura electrónica, mobile business, configuración y programación. De clic en compras. Inmediatamente veremos la pantalla de asistente que nos da la bienvenida. Después, usted dará clic en el botón que dice siguiente o presione F5. Al hacer esto, nuestro programa asistente le mostrará una casilla donde seleccionamos a un proveedor previamente capturado. En esa misma ventana, usted podrá indicar el número de documento con el que recibió su mercancía y el descuento incluido en el documento. Vuelva a dar clic en siguiente. Se desplegará otra ventana donde seleccionaremos el almacén al que entrará la mercancía recibida en esa compra, el tipo de moneda con el que nos está facturando y el tipo o tasa de cambio. Ahora veremos una ventana en donde podrá realizar la selección de artículos comprados. Presione en el teclado la flecha hacia abajo. De esta manera, podremos ver el catálogo de productos. Después, con la misma tecla, seleccionamos el artículo y con un Enter confirmamos. También podemos incluir una parte de la descripción del producto. Y nuevamente, con la tecla flecha hacia abajo, podrá localizar productos de manera más específica. En otra ventana, veremos agregados todos los artículos y las cantidades que estamos recibiendo de ellos. Además de su costo actual, revise que el total de esta pantalla coincida con el total del documento. Ahora sí, demos un clic en el botón siguiente. Finalmente, veremos otra pantalla que dice Asistente de compras. Al llegar aquí, se dará cuenta de que hemos finalizado el asistente de compras. Usted podrá ver una fecha de vencimiento, donde vienen los días de crédito otorgados por el proveedor. Si usted lo desea, puede capturar observaciones al documento. Es posible dejar pendiente la compra activando la casilla correspondiente y confirmarla en otra ocasión. Esta acción provocará que las existencias no se confirmen y que no generen ninguna cuenta por pagar. En caso de que se desee activar la última casilla, usted decidirá si imprime o no el pedido de compra. Y así, finalizamos una compra. Ahora veremos cómo registrar un abono a una cuenta por pagar cuando usted ya realizó y capturó una compra. Lo primero que debe hacer es entrar a la barra de tareas, ir al apartado de compras, seleccionar el ícono de cuentas por pagar y dar clic. Se desplegará la pantalla de captura de datos. Seleccione la opción Nuevo abono. Y verá la pantalla en la que deberá capturar la forma de pago y el monto. En este momento, usted puede mandarlo a imprimir. Y tendrá que repetir los pasos anteriores cada vez que realice un abono hasta saldar la cuenta con su proveedor. Ahora veamos la forma de cargar su inventario. El sistema permite realizarlo en tres formas distintas. Por medio de las compras. La ventaja es que se genera una cuenta por pagar y afecta al inventario. Además de que se empieza a costear el inventario. Por medio de un inventario físico. Aquí la ventaja es que se pueden usar diferentes dispositivos para realizarlo, como hoja de cálculo o conteos físicos. Este proceso puede ser muy ágil. La desventaja es que no hay costeo o cuenta por pagar. Por medio de una entrada al inventario. Se agiliza con la captura por lector de código de barras, pero no genera costeo ni cuentas por pagar. Todas afectan el inventario una vez que se confirme el movimiento y todas generan un reporte de CARDEX. Para acceder directamente al inventario, localice la barra de tareas ubicada en el apartado de inventario y dé clic en Entrada al inventario. Ahí seleccione el concepto de la entrada, presionando la tecla de navegación, flecha hacia abajo y confirme con un Enter el almacén al cual se cargará la mercancía. Después, capture uno a uno los artículos y la cantidad que ingresa al inventario. Para dar por terminada la captura, dé clic en Finalizar. Ahora veremos la forma de dar de alta un artículo. Localice la barra de tareas. Ahí encontrará un apartado que dice Inventario. Dé clic en el ícono de Artículos. Se desplegará la pantalla de datos generales del artículo, donde podrá capturar la siguiente información. El código de barras o clave de identificación del artículo. La descripción o nombre completo. Las listas de precios e impuestos. Al dar un clic en la pestaña siguiente, podrá capturar hasta 10 precios de productos con la familia y las existencias en los almacenes. La tercera pestaña contiene casillas y campos que se llenarán de acuerdo a las necesidades del negocio. Estas casillas afectan de forma directa al producto que se está capturando, no a toda la base de datos. Continuemos dando de alta a un cliente. Diríjase a la barra de tareas y en el apartado Ventas, dé clic en el ícono de clientes y aparecerá la pantalla en donde capturaremos los datos generales del cliente. El sistema asignará de forma automática un número consecutivo como clave del cliente. Aunque también es posible incluir su RFC, teléfono o cualquier otro dato que sea identificable para usted. Ahora veamos cómo realizar el manejo de su almacén en el programa Telnormaz. Almacén es el lugar en donde usted ubica el inventario de sus productos y pueden ser tantos como su negocio lo requiera. El programa ya cuenta con un almacén. Para crear uno nuevo, primero entre a Business Manager. Ahí localice la carpeta Configuración y dé un clic en Almacén. Seleccione la carpeta de la parte superior derecha que dice Nuevo. Ahí capturamos los datos del nuevo almacén. Una vez que dio de alta un almacén, ya podemos realizar las siguientes operaciones entre ellos. Entradas, salidas y traspasos de inventario. Compras, ventas, inventarios físicos. Al realizar movimientos entre sus almacenes, siempre deberá llenar el campo del almacén que se está afectando para que su inventario refleje lo que realmente tiene en cada uno. Su programa de administración también le permite crear y abonar cuentas por cobrar. Esto sin su negocio establece el crédito a sus clientes, para lo que es necesario previamente configurar este esquema de venta llamando al Centro de Asistencia Técnica 01800 836 5194. Recuerde, Telnormaz es la forma sencilla de administrar su negocio.